Como no he de decirte que te amo Si una flor sembraste en mi una madrugada Bebí del agua que tu amor me daba Y fui pájaro herido en tu ventana El amor es mi ley, yo soy romántico Porque la vida se va y no queda nada Para algunos amar no es necesario Quien no vive un amor no sabe nada Soy el último romántico amador empedernido De los únicos que quedan porque amar no está prohibido Soy el último romántico porque escribo poesías Y le digo a la mujer cosas bonitas Romántico, romántico Dicen que yo soy el último romántico Romántico, romántico Porque estar enamorado es estar vivo Soy el último romántico amador empedernido De los únicos que quedan porque amar no está prohibido Soy el último romántico Soy el último romántico Soy el último romántico porque escribo poesías Y el último romántico Dicen que yo soy m steadily con elacements Música Oh, 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 oh